Pero ya no me dio tiempo, seguramente tuviste la oportunidad de escuchar a esta pequeñita saliendo del kinder diciendo que se le había pasado, que se le había pasado bomba. Si no sabe de qué le estamos hablando, le platico rápido. Ayer se hizo muy viral un video que subió una mamá después de recoger a su pequeñita del kinder. Como usted sabe, pues el lunes regresaron todos los niños a clase. Le vamos a pasar un fragmento de este pequeño video porque en verdad vale la pena. Si pudiera usted buscar el video y ver la reacción de la niña cuando la mamá le pregunta, ¿qué dijiste? Y le voy a decir una cosa, hay que mantener el nombre de la escuela total y absolutamente en anonimato porque si no se va a acabar la matrícula. Sí, sin duda. Porque yo quisiera salir algún día así de la escuela diciendo, no bailamos, cantamos, echamos desmadre. Vamos a escuchar a la niña. Sí, ¿qué hiciste? Volvamos, cantamos, echamos desmadre. ¿Qué? Hicimos, volvamos con pelotas. Creo que me voy a seguir riendo todo lo que resto del año con este audio. La mamá se llama Marisa de Anda, me metí a su Facebook, hace ratito tenía 4.5 millones de reproducciones. No, pues es que fácil. Y ya muchos le hicieron meme, ya muchos empezaron a hacer videos sobre este audio de la niña, ya la mamá dice, esto ya se descontroló. Entonces, pues bueno, queda como anécdota. Está muy chistoso. Está muy chistoso. Otro... Está muy chistoso. Está muy chistoso. Gracias.